Siempre te dije cuánto te quiero Pero nunca pensé que te fueras ahora Mi señor yo sé que tú tomaste esa decisión Déjame compartir con él en otra ocasión Aunque sea en el cielo te veré de nuevo Hermanito tuyo siempre yo seré Te recordaremos aunque no te vea Aunque no te sientas sé que estás aquí Si hay un espacio en mi corazón Donde siempre vas a estar tú Si hay arriba te encuentras mejor Pero aquí abajo se siente dolor Lágrimas que no dejan de salir Recuerdos que siempre van a vivir Día que no podemos compartir Tenme un te quiero Que llegue hacia ti Un espacio aquí en mi corazón Tú siempre lo vas a tener Siempre te voy a mantener aquí en mis pensamientos Tú te fuiste si yo siento Que me han destrozado por dentro Pero sé que estás mirándome Riéndote y contento Unos adelante unos después Pero todos llegaremos Al lado tuyo estaremos para compartir Así lo que hizo el destino También el señor divino Pero siempre siempre recuerda Que hay un espacio en mi corazón Donde siempre vas a estar tú Sé que hay arriba te encuentras mejor Pero acá abajo se siente dolor Lágrimas que no dejan de salir Recuerdos que siempre van a vivir Y ya que no podemos compartir Tenme un te quiero Que llegue hacia ti 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 Y hay un espacio en mi corazón Donde siempre vas a estar tú Sé que hay arriba te encuentras mejor Pero acá abajo se siente dolor Lágrimas que no dejan de salir Recuerdos que siempre van a vivir Y ya que no podemos compartir Tenme un te quiero Que llegue hacia ti Que llegue hacia ti Que llegue hacia ti Que llegue hacia ti Los Headmen J.Kiles Señor Dale la fuerza y la valentía A los familiares de él A todas las personas cercanas A todos aquellos que lo querían Que descansen pa' mi hermanito Gaby Gracias por ver el video Gracias.